Y estos aplausos en el estudio dedicados a Yaritza Reyes, Miss República Dominicana y quien nos va a representar en el concurso de Miss Universo en noviembre próximo en Moscú. Una joven dominicana negra preciosísimo. Vamos a imaginarnos que estás frente a una audiencia que solo habla inglés. Dile algo, por favor, de República Dominicana en inglés. Oh, well, good night. La República Dominicana es un país realmente, realmente hermoso. Y si es francés, ella no habla el francés, verdad, de manera tan fluida, pero bueno, le piden. Dile algo en francés, aunque sea un saludo. Buen nuit, je m'appelle Yaritza, et je suis très heureux, me trouve a ser humano. Bueno, wow, Yaritza, de Lías Piña, su plato preferido, chenchen con chivo, verdad, su postre, chacá. O un dulce de coco tierno. Wow. Luciste tu pelo crespo en todo momento, nada de pelo alisado, nada de pelo deslizado. ¿Tuviste problemas para eso, justamente con nuestro tema de discriminación racial? Hubo personas que quisieron que yo utilizara el pelo lacio, pero yo sentía que mi naturaleza es el pelo rizo. A mí me encanta mi pelo rizo y yo dije, ¿por qué no utilizarlo? Pero, ¿alguna de las personas que te asesoraban te pidieron, bueno, por qué no te deslizas o algo? No, solamente le hicieron como una consideración, utilizar el pelo lacio y así. Porque uno de los beneficios del pelo rizo es que uno lo puede utilizar de ambas maneras, pero yo me siento más cómoda utilizando los rizos. ¿Utilizas algún producto especial para mantener la salud de tu cabello? A mí me gusta mucho utilizar productos naturales. Yo siempre utilizo mascarillas, ya sea de aguacate o melaza con aceites y así puedo humectar siempre mi pelo de manera natural. Tengo entendido que hay una página que te ha ayudado mucho. Sí, muchísimo me ha ayudado. La página de mis rizos, ellas fueron ese aliento y esa ayuda que me dieron para poder también tener el pelo saludable y demás cosas mientras yo estuve en el concurso. La parte económica, Yaritza, ¿tuviste limitaciones por lo económico para lograr patrocinios, curuir gastos en ese periodo de preparación en el concurso? Sí, yo tuve limitaciones y precisamente esa es una de las razones por las cuales al principio yo no quería ingresar en el concurso, pero gracias a Dios yo pude encontrar de personas que al final decidieron ayudarme. Una de ellas fue el licenciado Miguel Valenzuela, que él sí fue la única persona que me apoyó de manera económica, pero que en verdad para mí fue mucho. Porque dígame usted, cuando uno no tiene algo que le brinde, aunque sea un poco, es lo mejor que le puede suceder. En el momento que dicen que eras la ganadora, hubo un gesto muy especial. Vamos a verlo y luego cuando bajemos quiero preguntarte algo. ¡Distrito Nacional! ¡Gana! ¡Mislepública Dominicana Universo 2013, Elías Piña! Yaritza, como tú sabes, estas imágenes han provocado reacciones diversas. Desde, ¡guau, qué espontáneo! Y los puños cerrados del triunfo de una mujer negra. Y otros, ¿esto no son modales de una reina? ¿Qué tú piensas? Yo siento que la naturaleza es belleza. Eso fue lo que yo sentí, eso fue lo que me dictó mi cuerpo que hiciera. Entonces yo me sentí libre, yo quise expresar mi alegría. Y así fue la manera en la que yo lo hice, levantar mis puños y sentirme en victoria, sentirme realizada porque yo cumplí con mi meta, yo cumplí con lo que yo quería. Y lo que estaba en mí fue levantar los brazos y pues lo hice, me sentí libre, me sentí natural. Eso fue lo que quise hacer. Libre. Libre. Que ya la esclavitud pasó hace mucho, ¿verdad? En efecto. De nuestros ancestros africanos, ya somos libres, un país libre. Tienes 19 años. Estudias comunicación. Así es. ¿A qué nivel estás de la comunicación? Yo estoy en mi tercer semestre, ahora mismo yo tuve que parar la comunicación por cuestiones del concurso, pero yo no pienso dejarla porque hay que decirlo, todo está fomentado, o sea, la base de todo en la vida es el estudio. Yo no pienso dejar mis estudios, quizás ahora le tenga que poner un stop, pero yo siempre quiero seguir instruyéndome, seguir avanzando y quiero terminar mi comunicación que tanto me gusta. La seguridad que tú reflejas al hablar, la adicción, la buena adicción, la entonación, o sea, impresiona. Es la primera vez que yo hablo contigo así directamente y me has impresionado. ¿Esto lo has desarrollado en tu preparación para el concurso o ya lo trajiste de fábrica? Es algo que se fue desarrollando en mí con mi familia. Ellos siempre se preocuparon porque yo estudiara, porque yo hablara bien, porque yo fuera una persona bien formada. Entonces ya eso vino con mi crecimiento, eso fue preparación de años, no fue algo en el concurso que se desarrolló. Fue un punto que me ayudó, es un punto que estuvo siempre a mi favor, pero eso ya fue desarrollado con mi familia. Eres la menor de cuatro hermanas. La menor de cuatro hermanas. ¿Y qué dijeron tus padres cuando supieron que eras la ganadora, que eras la reina? Más que decir, eso fue, ellos estaban, ellos no podían hablar, no podían hablar. Mi madre estaba muy emocionada, mi padre, yo no lo pude ver en ese momento, pero me dijeron que lloró muchísimo, también mi hermano. Y fue esa alegría, ese sentimiento tan, tan, tan fuerte que ellos sentían porque yo pude lograr lo que yo quería y ellos estuvieron ahí para mí y me dieron. Y esa ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado. ¿Tú crees que puedes ganar? El Miss Universo. Yo creo que con Dios por delante, yo voy a dar lo mejor de mí para yo poder ganar. ¿Qué tienes que hacer? De aquí estamos en agosto hasta noviembre en esta preparación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan? Bueno, yo voy a tener mucho entrenamiento físico, voy a tener clases de pasarela. En la agencia de Magaly Febles, de modelos, también yo voy a tomar clases de maquillaje porque uno tiene que, uno tiene que instruirse. Voy a tomar clases de ruso, voy a aprender ruso. O sea, que de aquí a allá algún saludito. Así mismo es, de aquí a allá yo voy a poder. No ha comenzado todavía. Esta semana voy a empezar ya con mis clases de ruso para yo poder defenderme cuando vaya para allá y así poder estar mejor preparada en el momento de que ya yo vaya al Miss. Entonces, ¿tienes un área de interés en caso de que logres ser Miss Universo u otro escenario que no lo logres, pero que desarrolles una carrera como modelo, paralelamente a tu carrera como comunicadora? ¿Hay una área que te interesa trabajar? Yo siempre he hablado que me interesa desarrollar la cultura, pero también hay algo. Nosotros debemos de instruir a nuestros niños. Nosotros debemos de preocuparnos porque ellos aprendan. Yo creo en esa educación, yo creo que si uno educa al niño, no tiene que preocuparse tanto por problemas en el hombre. Porque ya de por sí, cuando vaya creciendo, va a estar preparado. Y eso es precisamente, yo quiero trabajar, ya sea con planes a nivel mundial, que se puedan instruir niños en las diversas áreas, ya sea como tanto lengua española, sus sociales, sus culturas, para que sean un ser humano, un ser humano bien formado, un ser humano que pueda hablar por sí mismo, que tenga voz y voto y que se pueda desarrollar bien en todo. ¿Qué significa ser una mujer negra en la República Dominicana? Una mujer negra, nosotros, en la República Dominicana la mayor parte de la población es negra, entonces es ser parte, es ser parte de esa dominicanidad, es eso que me hace sentir bien, es ser una mujer negra, es alegría para mí también, porque a mí me fascina mi color, a mí me fascina lo que yo soy, gracias al Señor por el ser, por lo que soy ahora, y para mí ser una mujer negra es orgullo. ¿Te han rechazado por ser negra? ¿Te han cerrado puertas? Sí, una vez se me trató de esa manera, pero yo no voy a, o sea, no me enojo con las personas, porque debemos de saber que muchas veces el racismo es algo cultural, es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, esa persona quizás no se pudo dar cuenta, no sé si ya lo hizo, de que la persona no importa su color, sino lo que es, lo que es por dentro. Pero, color de piel es solamente una presentación, nosotros somos más por dentro, nosotros somos más como personas, que es lo que podemos hacer un color de piel. Ahora bien, yo estoy orgullosa del que tengo. Mira Yaritza, desde ya yo estoy escuchando en el concurso de Miss Universo, Dominican Republic, y todos vamos a estar aplaudiendo. Si eso no se da, como quiera, como quiera vas a ser nuestra reina. Así que gózatelo, gózate este proceso de entrenamiento y qué bueno ha sido compartir contigo. Para mí también. Qué bueno escuchar esa descripción de una mujer negra, alegría y orgullo. Éxito. Muchas felicidades y hablamos cuando regreses. Que vengas ya con la corona de Miss Universo, si tu equipo te lo permite. Ok. Si Dios me lo permite. Gracias Yaritza. Cuando regresemos, la historia de un grupo de mujeres dominicanas negras que han sido discriminadas por su pelo crespo, por su color de piel. Y para mí no me importa que me llamen así, pero sé que lo hacen con una intención de ofenderles. Entonces hay muchísima discriminación en todos los espacios. ¿Cómo tú te sentirías si te dijeran pajonúa, moñúa? Peínate. No tienes dinero para ir al salón. Pareces una loca, una hippie, una rebelde. ¿Te gustaría que esto pasara? O que te negaran un trabajo porque quieres llevar tu pelo natural, tu pelo crespo, y tu jefe insiste que te van a dar unos incentivos para ir al salón. Sobre todo esto vamos a hablar hoy en este tema tan especial. Hay discriminación racial en la República Dominicana. Un común denominador entre este grupo de damas que nos acompaña hoy. Carolina, Brenda, Tasmi, no se me fue una S, así es, Tasmi con S, Ignaura y Vanessa. Gracias por estar acá. ¿Realmente hay discriminación por llevar el pelo crespo al natural con estas lindas trenzas que tú llevas, Carolina? Hay mucha discriminación, no solamente con el cabello natural, pero con las mismas trenzas. Yo caminando en la calle la gente me mira y me llama haitiana, y para mí no me importa que me llamen así, pero sé que lo hacen con una intención de ofenderme. Entonces hay muchísima discriminación en todos los espacios, no solamente en la calle, pero como dijiste, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todos los espacios de este país hay muchísima discriminación contra ellos. ¿Qué es lo peor que te ha pasado? Bueno, es que son tantas las cosas que me han pasado, y no solamente en el país, pero en todo el mundo. Pero diría que lo que más me molesta es cuando veo mujeres y hombres de mi mismo color de piel en la calle llamarme de todo. Como, ¿dónde, qué chufle fue que metiste la mano? Cabeza de fósforo, bruja, loca, pénate. A mí me gusta mucho en el verano usar el cabello en una piña, que es básicamente subir mis rizos aquí arriba. Y me han llamado florero, me han llamado suape, de todos, ¿cómo se llama? Suape, sí. Escoba, me han llamado escoba, de todo me han llamado realmente en la calle. Y a veces uno se queda como que, uno a veces se tiene que hasta reír, porque imagínate, ¿cómo uno responde a esos comentarios? Usted sabe que le hacen mucho a Carolina. Sin pedirle permiso por invadir su espacio, que solamente le pertenece a ella, van y le tocan el cabello. Mucho, mucho. Sin pedirle permiso. Hombres y mujeres. Sí, mira, una vez estaba caminando en la Duarte con París. A mí me gusta mucho ir a la pulga, porque ahí uno encuentra unos tesoritos muy chulos. Y un hombre agarró y me dijo, es una peluca, y agarró mi cabello y lo haló tan fuerte que me dolió el cabello, de tan fuerte que me lo haló. Entonces, sí, me pasa muy a menudo que me tocan el cabello sin pedirme el permiso. O sea, si me piden permiso, a mí no me importa, porque es algo raro, algo diferente. Y yo le daría el permiso para que lo toquen, para, qué sé yo. Pero así, invadir mi espacio como si yo fuera un animal, como que si tuvieran, como si yo fuera un zoológico, y estuvieran como viendo algo exótico, algo diferente. La figura de circo. Brenda, en tu caso. Mi caso fue un poco fuerte para mí, porque yo soy estudiante de mercadeo, y ahora mismo estoy sin trabajo. Y fui a solicitar empleo a una empresa reconocida, y me entrevistaron, me evaluaron, y yo pasé todas mis evaluaciones. Pero ellos me dijeron que para yo poder trabajar, yo tenía que alisarme el pelo. Yo tenía en ese entonces un año sin alisarme, tenía mi pajón un poco grande, y nada, yo, confiando en que me iban a dar el trabajo y porque lo necesitaba, me alicé. Pero para sorpresa mía, no me llamaron. Entonces, he solicitado en diferentes sitios, y no, me entrevistan, pero no me contratan. Entonces, yo pienso que es por llevar el pelo natural, porque me lo dijeron claramente. Tú no puedes trabajar en esta empresa con el pelo rizo. O sea, yo no veo por qué, si mi cabello no te va a afectar. Tú tienes que evaluarme por la capacidad que yo tenga, no por cómo yo lleve el pelo. Por si no se está viendo una gerente de recursos humanos, ¿en qué área te gustaría trabajar? Yo soy estudiante de mercadeo. Todo lo que tiene que ver con venta y servicio al cliente, esa es mi área. Ya pueden llamar a hacer el contacto con los números que han salido en pantalla, y nos llamas, por favor, con la buena noticia de que ya tengo trabajo. Esperemos en Dios que sí, porque tengo la universidad ahora mismo parada, porque no estoy trabajando, y yo estoy terminando mi carrera. O sea, necesito un empleo para poder terminar mis estudios. Necesito esa oportunidad. ¿Y en tu caso, Tasma? Bueno, ser una mujer negra en República Dominicana es estar en un constante estado de resistencia. Es una siempre tener que justificarse, es una siempre tener que explicarse a las demás personas de que yo no soy morenita, yo no soy indiesita, yo no soy lavahita. La gente no tiene miedo a una llamarse negra. Y si bien yo no he tenido experiencias dentro del marco laboral que sean directamente discriminatorias, si pasa en la calle, si pasa, por ejemplo, hay sitios donde yo decido yo no voy a ir. ¿Por qué no voy a ir? Porque yo sé que no me van a dejar entrar. Y no es simplemente, no es un asunto de complejo, porque cuando una decida... ¿Pero por qué? O sea, ¿qué argumentan? Bueno, puede ser que es una fiesta privada, o puede ser que tu ropa no es adecuada, pero sin embargo te pasa alguien por el lado que está vestido de algo que tal vez es similar a lo que tú tienes puesto, pero tú sabes, una siempre sabe. ¿Quieres decir el lugar o prefieres no hacerlo, como sea mejor para ti? Prefiero no hacerlo, pero sí puedo hacer el caso de que a ese tipo de lugares en realidad yo no voy directamente, pero sí hacer la salvedad de que en tiendas pasa muchísimo, que una va y te ven por el tipo de ropa, más bien por el color, no tanto el tipo de ropa, el color, y te miran de arriba abajo y te dicen, no, yo no, aquí en esta tienda no tenemos lo que usted está buscando, como le pasó a una compañera que fue a pagar una ropa interior con su tarjeta gold y la asistenta apretó los panties a ver si era realmente, si no se llevaba nada, no obstante le pide la cédula y después le dice, no, usted no se parece a la de la cédula, no le podemos cobrar. Dios mío, o sea, dudaban que ella era la propietaria de esa tarjeta gold. No, constantemente. Y, Laura, ¿qué se siente siendo una mujer negra en la República Dominicana? Es un reto constante porque, como decía Tasmi, hay que estar explicando constantemente las decisiones que una toma con su vida, con su cuerpo y, en este caso en particular, con su cabello. Y sí tuve una experiencia muy, muy triste, participaba en un seminario y en uno de los días, a mí, a un grupo de jóvenes, nos tocaba dirigir una dinámica con los participantes. Pues, al final del primer día nos reunieron a todos para explicarnos los detalles de cómo iba a funcionar esa dinámica y a mí me dijeron, bueno, todo está perfecto, pero tú tienes que hacer algo con ese cabello. Yo le pregunté al que manejaba el seminario que a qué él se refería con hacer algo con el cabello. Y él me dijo, tú no puedes pararte ahí y hacer esa dinámica con esos rizos así y ese cabello tan alborotado. Yo me sentí súper mal, pero me sentí peor porque al otro día llegué con el cabello amarrado en un moño. No me sentí mal por tener un moño porque yo puedo usar mi cabello como yo quiera, pero sí me sentí que permití que otra persona decidiera cómo yo tenía que lucir, qué yo tenía que hacer con mi cabello, cómo yo tenía que vestir, qué era lo correcto. Entonces, a partir de ese momento yo dije, eso a mí no me va a pasar otra vez, porque yo no puedo dejar que otra gente sea la policía de mi vida. Entonces, yo me he rebelado contra eso y donde me dicen que tengo que peinarme, entre comillas, porque para mí yo estoy muy bien peinada, decido que mejor, como de esa tasa, me mejor me alejo de esa área para evitarme los malos ratos. Y Vanessa, ¿tendrá una historia similar? Sí, muy similar. En mi caso, yo tenía mucho tiempo buscando empleo. Finalmente conseguí un empleo y estaba muy emocionada por el tiempo que tenía sin empleo. Y cuando empiezo el entrenamiento, la entrenadora ese día me llama a mi sola, luego de que todo el mundo sale del aula, y me dice que su jefa le había dicho que yo tenía que amarrarme el pelo, que yo no podía ir con mi pelo suelto. Yo me sentí tan mal en ese momento porque yo lo que pensé es increíble que en un país donde alrededor del 92% de la población es de ascendencia africana y que la mayoría de las mujeres tienen el pelo como yo y simplemente lo esconden debajo de un alisado, me manden a atarme el pelo. Yo me sentí muy mal. Yo nunca me quedo callada en este tipo de situación, pero yo dije, yo tengo tanto tiempo sin empleo y yo necesito un empleo por la misma situación que estaba diciendo la compañera aquí de que yo tenía la universidad parada. Entonces, eso fue muy fuerte para mí. Afortunadamente, cuando fui a laborar, porque no nos entrenaban exactamente en la misma área donde íbamos a desempeñarnos, cuando fui a laborar donde tenía que hacerlo, nunca tuve ningún inconveniente, afortunadamente. ¿Qué hacer en este caso? Hay una página que puede ayudar con el cuidado de tu producto. Hay otra página también para sentirse orgullosa de la negritud. Hay muchas recomendaciones y sobre esto vamos a hablar cuando regresemos. Si yo quiero llevar mi cabello natural, no tengo por qué permitir que me resten valor porque yo decidí hacer esto o decidí ser aquello. ¿Ustedes recuerdan que Miss República Dominicana Yaritza dijo que la habían ayudado para mantener su pelo crespo al natural bonito y sano? Miren las autoras, miren parte del equipo. Carolina con esa página que ayuda a tantas mujeres con el pelo crespo. Miss Rizos, ¿cómo surge y cómo puedes ayudar? Sí, claro. Hace aproximadamente dos años yo llevaba mi cabello crespo por un año y muchas mujeres me preguntaban en la calle, Carolina, ¿pero cómo lo hiciste? ¿Qué productos usas? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Entonces se me ocurrió la idea de crear una página en español porque había muchísimas en inglés que ayudara y que sirviera como un grupo de apoyo para esas mujeres que querían dar ese paso hacia lo natural y para las que ya tenían el cabello natural, ¿cómo manejar ese cabello? ¿Verdad? Entonces de ahí surgió la página MissRizos.com. Me acuerdo cuando el Facebook de Miss Rizos tenía 25 personas, la mayoría de mis familiares y amistades. Y ahora tiene más de 7 mil mujeres de todo el mundo, mujeres afroamericanas que no apoyan, mujeres de Brasil, de Ecuador, de toda parte del mundo. Y ahí compartimos, ahí nos nutrimos y ahí tenemos un grupo abierto hasta con hombres que no apoyan, que dicen a mí me encanta el cabello natural y no apoyan y ahí están. Tasmis, ¿tú eres redactora también de Miss Rizos? Sí, efectivamente. Yo todavía recuerdo cuando Carolina me interceptó en el conde y me dijo, te tengo una propuesta. Y ahí fue cuando surgió esta idea. Y realmente nosotras nunca imaginamos que al tocar el tema del cuidado del cabello afro, del cabello natural, también vamos a tener que trabajar con el tema de la discriminación, que tiene un aspecto muy psicológico. El cabello de la mujer está tan ligado a su sentido de valor, a su sentido de belleza, que fue algo que nosotras sin quererlo terminamos siendo psicólogas, terminamos siendo casimadres, terminamos siendo amigas de muchas de estas mujeres. Sí, porque ha sido muy importante lo que han dicho algunas de ustedes. Ok, me alicé el pelo o me lo até, pero me sentía mal, porque cedí ante una exigencia injustificada del otro. En tu caso, Brenda, una recomendación. Yo lo que quiero exultar es que nosotras al tener el pelo natural no dejamos de ser ni profesionales ni de ser formales. O sea, el hecho de que tú lleves tu pelo afro no quiere decir que tú no puedas estar, ocupar una posición en un banco o en una oficina. Eso no te quita capacidad. Y además de que yo me siento hermosa, yo me siento sexy y me encanta. Yo amo mi cabello natural. Ustedes chicas, Vanessa. Bueno, yo diría que eso es un proceso en realidad. Cada mujer en realidad se toma su tiempo. Yo me tomé mucho tiempo antes y me volví a alisar y me volví a alisar. Y llega un momento en que uno se ve. Pero lo mejor es asumirse como uno es. Asumir lo que uno es, ya sea de pelo lacio, pelo rizado. Es bueno asumirse tal y como uno es. Por eso yo estaba buscando hace mucho tiempo una página dominicana porque, como dice Carolina, en inglés encontré muchísima, pero no encontré una dominicana donde se celebra la negritud dominicana. Entonces, me acordé de algo que dicen Carolina y Tasmi, cuando tú busques algo y no lo encuentres, créalo. Y yo creé la página, se llama Afro Dominicanos. Afro Dominicanos. Y espero que dé con el objetivo de la misma, que es hacer que los dominicanos se asuman como lo que son, que asuman su negritud. Aceptarse, aceptarse como somos. Yo diría que al final la lección es que tenemos que decidir lo que queremos nosotros hacer con nuestro cuerpo, con nuestro cabello. Si yo quiero llevar mi cabello natural, no tengo por qué permitir que me resten valor porque yo decidí hacer esto o decidí ser aquello. Si decides llevar tu cabello alisado por decisión personal, no por presión social, entonces no hay mayores inconvenientes. Al final, uno es quien decide las cosas que hace con su cuerpo y asume esas responsabilidades y vive en base a sus propias convicciones. Gracias, chica. Tremenda lección. Excelentes recomendaciones. Historias dramáticas, pero están ahí. No podemos esconderla. Yo me quedo con la inquietud final. Me encantaría que un abogado constitucionalista nos pueda decir si se puede acudir al tribunal constitucional argumentando violación a derechos constitucionales cuando hay discriminación a mujeres por su color de piel o por llevar el pelo crespo. Es una inquietud que queda en el tapete y un recurso de amparo al cual se pudiese acudir vía Mis Rizos, vía la página afrodominicanos, las dos unidas o cualquier ONG que decida trabajar por esta causa. Muchas gracias. Hasta pronto. Y nos vemos de nuevo el sábado próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 Este programa fue presentado por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!